Esto ocurrió la tarde del miércoles 7 de septiembre cuando un autobús que transportaba estudiantes de Liceo Las Esperanzas al parecer se quedó sin frenos y se incrustó en una pulpería en Bajo Las Esperanzas. Según la policía de tránsito, el conductor del autobús cuenta con todos los permisos al día y la prueba de alcoholemia dio negativa. Correcto, totalmente al día con los permisos de estudiantes, el mismo transportaba a varios estudiantes que gracias a Dios ninguno resultó herido. El chofer únicamente ahí nervioso y otras personas ahí igual estaban nerviosas. Sí, una joven que estaba dentro de la pulpería, la encargada de atender el negocio, ella está la dada en condición leve, aparentemente unos rasponazos gracias a Dios también. Y se le realiza la prueba de aliento también al conductor dando las mismas ceros negativas. Al parecer el conductor tomó la decisión de incrustarse en la pulpería para evitar alguna situación lamentable, ya que cerca del lugar hay una pendiente mayor y el vivo. Los estudiantes y el chofer del bus no sufrieron heridas, solo golpes leves producto del impacto. Eso sí, tuvieron un gran susto por lo sucedido. En el momento del percance, en la pulpería solo se encontraba una joven atendiendo el lugar, quien resultó herida pero no grave. Sin embargo, fue trasladada al hospital para una mejor valoración. Acá en el sector de Bajo de las Esperanzas, propiamente ahí en el puente donde se reporta el vuelco, colisión más bien de un autobús que venía con estudiantes, según la información que se maneja. Cuando llegamos al lugar, efectivamente, un bus cargado de estudiantes se introdujo en una pulpería de acá del lugar. Gracias a Dios, solamente se reportó una muchacha con una herida superficial a nivel de la pierna, fue trasladada en un vehículo particular y se valora el conductor y otras estudiantes también que venían al bus, únicamente para chequeo general, susto y demás. Gracias a Dios, todo sin ninguna novedad, ninguno amerita el traslado al centro médico. Nosotros nos mantenemos acá a la espera de cualquier situación que se presente con alguno de los otros estudiantes que ya están siendo retirados del centro. En la comunidad agradecen que más allá de un susto que pasó, no hay víctimas que lamentar.